Las horas de las vidas más comunes Su suerte en el guión universal Historias incendiandose en el aire Postales que no muestran la ciudad Alguien ríe Alguien lloró Alguien canta Alguien amó Minuto de una vida entre otras vidas Un hombre viejo mira a un funeral Una muchacha ríe en la placita Una familia aguanta un temporal Alguien ríe Alguien lloró 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 ¡Gracias!